A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros seguimos, señores, ¿cómo es? Que ya le va a pasar, va a ser el alcalde de San Francisco de Macorís con un cincuenta y tanto por ciento Del tanto no sé, pero va a ser más de un cincuenta y uno Anótalo, ese es mi pronóstico Está bien, está bien, está bien Yo estoy pronosticando que voy para ser del Caribe con las estrellas ¿Tú sabes que me recuerda eso? Los pronósticos son buenos Hay que pronosticar ¿Sabes que me recuerda eso? A una serie final que estábamos jugando un partido decisivo Y se me acercó el amigo mío contrario, somos amigos independientemente del terreno de juego Y me dice, porque nosotros le vamos a orar a Dios que vamos a ganar este juego Yo le voy a orar a Dios también, que vamos a ganar Es decir, es decir, me casé mi Dx, ella dice que le va a ganar con un cincuenta y tanto Y tú me pregúntame, ¿qué yo te voy a decir? ¿Qué va a orar? También va a ganar con un cincuenta y tanto, Carilín Chávez Porque esa es la realidad Vamos a aprovechar ahí a la estrellita y digo, perdón, Dios mío, que severo Ni estrellita ni pupita No, Pedro dime partidario Pedro dime tú Tú sabes que yo entiendo No, no, y lo hago público Luis, tú sabes que yo entiendo que esa manera Que esa manera que tú tienes de hacer política es la correcta, es la mejor El tú no ser partidario, sino el ser una persona de candidatos Él subió a un estadio y dijo, yo no en teoría, no Yo voy a... Ah, no, no, con él No, claro, claro, es la realidad Es la realidad Ah, pero si tú lo dices ¿Por qué tú lo dijiste? Sentí veneno en ese post No, porque después de la encuesta, se fue viral la encuesta La tuve que subir también en redes sociales A nivel nacional Oye, a nivel nacional El 18 Porque tú le diste me gusta Sí Pero se ve que el toque de mediodía Sí, no, pero está bien La tuve que subir porque en los mano a mano que he podido participar Paola, cuando venga mañana el programa, también se va a dar cuenta De la audiencia que tiene el programa No la política, sino la audiencia que tiene el programa Las personas saludándote Mira, tú trabajas con Roberto Neri, su doctora El Blanquito Alguno que me dice Me estás motivando tú para saber más a cada vez Vamos con el comentario, Luis Reynoso Vamos con el comentario, sí Dejen eso Bueno, mira, en el caso de Después de la política hablamos Sí Bueno En el caso de, quiero hablar en temas políticos Roberto, al menos en los mano a mano Pudo participar en el de Santa Ana Y quiero agradecer Primero La decencia De las personas El respeto también Para los que no son participantes De De la candidata Carilín Chabebe De que Se ha mantenido un orden Y Me ha gustado esa parte Donde las personas que no comparten Los mismos ideales No sienten Quizás que deben votar por ellas Obtienen un compromiso Pues respetan El que uno haya O haga las actividades De De política En el caso también Agradezco a las personas Que con mucho cariño El afecto Ha estado presente Y en estos videos Se ve Esto es en el Santa Ana Y en verdad De la aceptación Que se pudo captar En todo el sector Fue muy bueno Aparte de eso Ustedes pueden ver Como la alianza Está Más fuerte que nunca La cantidad de personas Si lo muestran No haciendo quizás Un video a nivel panorámico Sino De la realidad Miren La cantidad de personas Que están ahí Apoyando a Carilín Chabebe Y quiero resaltar Esto es algo De manera personal Que sé que Ninguno de ellos Lo han comentado De esa manera Los mano a mano De la candidata No son vacíos ¿Cómo así? No, no Los mano a mano De la candidata Llevan raciones alimenticias Bueno En el caso de que No solamente vamos A saludar Escuchar Inquietudes De las personas Sino De que para embarazadas Se ha hecho una canastica Sí La mujer que está Pero por qué Yo siento que tú Lo dices como con malicia No, no, no No, no Estoy diciendo Porque No, no Oye, oye Roberto Deja de estar de veneno Son vacíos No, pero la realidad Es que no puedo decirte Porque yo no he estado ahí Sí, pero es que eso Lo sabe todo el mundo Es que ahí no está saliendo No, no Aquí en el video No está saliendo Yo le estoy diciendo Para que las personas sepan Oye, tú sabes por qué Traje el tema De los temas ¿Por qué? Porque esta mañana Estuve en el salón Que me lava la cabeza Que está en el programa ¿Qué vino? Todos los lunes Me dice Yo estoy lavándome la cabeza Muy normal Y todo ahí ¿Verdad? Y la voy a Marcante Y yo la miro Y yo, hey ¿Qué pasó ahí? Dice No, oye Oye, está metido Entonces ella me dice Que una cliente del salón Estaban hablando de política Y dice No, que ella le va a ganar Porque Calilín no se mete En los barrios Y las mujeres del salón Le dicen Bueno, doña Calilín anda en los barrios Y es dando a todo el mundo Calilín está metido En todos los barrios Por eso te lo digo En los videos no se ven También tenemos Tuvimos en la parte alta Específicamente en la zona De Los Chiripos Donde también La próxima alcaldesa Se dejó sentir Ante todo el pueblo O de todas las personas Pertenecientes A ese sector Y lo digo De manera personal Tú ahora estás dando Fe y testimonio Mediante otra persona Que has podido escuchar No porque has estado integrado Ni te vas a integrar a ninguna Porque mantiene tu parte neutral Pero sí Yo que he podido estar Las entregas De raciones De comidas Y también para las mujeres Que están en estado De gestación Un poco ya avanzado Mujeres que están embarazadas Se le ha preparado Una canasta especial Donde tiene la bañera Donde contiene utensilios Como los pamper La colonia Los wipers Para que también Puedan al menos En el inicio De el nacimiento De esa criatura Al menos el gasto Pueda amortiguar Un poquito Por lo menos con eso No tiene que pensar Al menos en los pamper De inicio Y también En la bañera En los pañales Y los wipers Y demás cosas Que utilizan los niños Eso es lo que ha estado haciendo La candidata Con respecto En los mano a mano No solamente el saludo Y escuchar Las inquietudes De las personas En los diferentes sectores Sino de que también No a todos A los más necesitados Ir a llevarle Al menos Una ración alimenticia Para que esos días Pueda comer algo Así que La próxima alcaldesa Lleva también Felicidad en mano Y el otro Me gusta el otro También Antes de Antes de No a la pausa Hablando de mano a mano Me gustaría que me hable La situación de Licea Está muy fea Ay, ay, ay Yo creo que ¿Cómo se llama? Uno de los ejecutivos Que habló Que digo No, amigo Porque Licea No salió favorito En el todo contra todo En el Ron Robbins No Según las estadísticas Entonces Uno de los ejecutivos ¿Cómo se llama? Me olvido el nombre Dijo como que ¿Rabelo? Sí No, no No, no Lo otro No, no fue Rabelo ¿Audo? No fue Rabelo Que yo creo que Dijo, no A nosotros nos gustaba Galletas sin mano Cuando clasificaron Oh, sí No, fue el presidente Rabelo Me gustaría que lo entrevisten ahora A ver qué dice Si les gusta la galleta ¿Cómo? Ahora no Si ellos pierden la serie Yo voy a decir Como dijo Ivano Hay un empresario Que apuesta Cinco millones de pesos A las estrellas No, atención Yo tengo Un empresario Yo no, yo no juego Un empresario Que está apuntando Cinco millones A las estrellas A la verdad ¿Sabes quién yo? Tú sabes quién Coja esa Oye Si las estrellas No ganan este año Dejo yo hacer Pero tú haces crónica 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 Pero no haces crónica ¿Y desde cuándo No haces crónica Y desde cuándo Hace crónica Hace crónica Por el pobo Para la serie del caribe Pero el crónice Y él también Si aquí Si aquí en este pueblo En este país Hay una gente más Yo hago crónica El año entero Bueno, sí Tú vas a todas Otras de esas Mira que por cierto No, no Que hago opinión De crónica deportiva Antes de irnos a la pausa Preguntándole a Luis Espérate ¿Pensionan ahí? ¿Cómo así? ¿Pensión? Hay gobierno Ay Dios mío Pero antes de la pausa Tú me vas a dejar decir Lo que voy a decir Ahora Hay algo Hay algo Para que tú veas De la crónica Mañana tenemos El dirigente De la selección nacional Aquí con nosotros Néstor Davidía Para compartir Primicia Pero ya antes de la pausa Primer medio Que no quiero que me vaya la pausa Como hace Roberto así Davidía es de aquí De este programa Sí, sí Miren Ni modo Ya que Luis habló Sobre la gente Como que recibe A Carlin Chabebe No, no, no Que en los manos A mano Carlin se da Sí, sí La mano se va a dedicar A besitos Y abrazos Yo quiero Señor director Le mande un video Para que tú veas Como la gente recibe a Alex En los barrios En San Francisco de Macorís Y como apoya a Alex Que es lo verdadera Es una cosa Que es bastante importante No, yo creo que sí Señor director Te cambiaste de bando ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues tú lo dijiste Que el máster está acá El máster se cambió de bando No ten eso No ten eso Ay, mira Ay, me dejó esperando Vamos a la pausa No, pero así no Así no Ah, mira, ahí Ponle audio Por favor Yo no me voy a ir Sí, yo había pasado Por el salio Mierda Hola Hola Aquí tienes 30 votos Por la maestra 30 votos Tu primer voto Tu primer voto Señores, miren Por eso que me critica Que el alcalde Alex Mira Luis está diciendo Que los manos a manos De Cali no son vacíos O sea, que con grasa Y yo estoy diciendo Que mire como la gente Recibe a Alex Lleva ayuda ¿Y qué tiene? Entonces, mire Que mire como la gente Recibe a Alex Yo estoy criticando Que señor Hay que ir a manos Abrazos y besos No, pero Ahora yo te voy a decir algo Ok Tú me vives diciendo Que hay que hacer Política diferente Sí Y que uno no puede estar haciendo Lo que uno no hace Cuando no está en política Exacto Entonces, si él Cuando no está en política No anda en la calle Regando ¿Por qué en política Tiene que hacerlo? Ninguno de los dos A él no anda en los barrios Cuando fuera de la política A él no hubiera vuelto En algún barrio Ok Sigue Vamos a dejarlo ahí Porque te estoy diciendo Que él no está haciendo Cosas que no hacía anteriormente Pero no lo hacía Eso Entonces, si él No anda regando Cosas en la calle Tanto lo que está haciendo Alex Como lo que lo hace Cari es lo mismo Que hace siempre Espérate Pero hay algo también Esencial, Roberto Suave El caso de que yo Sí, pero el caso De que yo haya expresado Eso de Cari No es que El opositor Tenga que hacerlo Claro que no Cada quien hace política A su manera Porque es que Él quiere Tú sabes lo que pasa Que él quiere No, no, no Tú sabes lo que pasa Que él quiere Por no discutir Él quiere por no discutir A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Que él quiere por no discutir Que él quiere por no discutir